Arremetida de Andrés Forero a Cielo Ruzinque por denuncia de apoyo de narco a campaña Petro, que su subordinación no le reste objetividad. La campaña presidencial del OIGP de Estado habría recibido apoyo del narcotraficante alias Sobrino. Un nuevo escándalo sacuda al gobierno del presidente Gustavo Petro. En las últimas horas se denunció que el narcotraficante Juan Carlos López Macías, conocido como el alias de Sobrino, capturado en julio de 2022, habría estado detrás de múltiples eventos de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro en Yopal Casanare y que incluso estaría vinculado a una posible financiación de la misma. Así lo reveló una investigación presentada por Noticias Caracol. Sin embargo, el presidente Petro salió a desmentir lo dicho por el medio afirmando lo siguiente. No pensé que llegaran a tanta bajeza. De inmediato les exigió rectificar esa información falsa. Nunca hice manifestación en Yopal. Nunca se recibió aportes de nadie del Casanare. Las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia Humana ni de Pacto. La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarra. Posteriormente, el jefe de Estado público en su cuenta de ex, anteriormente a Twitter, la resolución 09 de la Junta Nacional de la Colombia Humana, en la que, de acuerdo al mandatario, se demuestra cómo no se permitió que miembros del Centro Democrático de Cambio Radical y narcotraficantes infiltraron el partido en el Casanare. Por lo que el presidente Petro señaló que ahora se está tratando de desprestigiar mi campaña y a mí mismo. Tras ese mensaje, la directora del Departamento para la Prosperidad Social de PSC, Rosinque, salió en defensa del presidente Petro, señalando a los medios de dar una noticia falsa. Lanzan una noticia falsa anoche de Caracol. Es desmentida inmediatamente con pruebas por el presidente. Sin embargo, esta mañana comienza el eco de la noticia falsa, sin el más mínimo contraste. No interesa la verdad, interesa desgastar todos los días al presidente. Fue la defensa de la funcionaria. No obstante, el representante de la Cámara, Andrés Forero, no dejó pasar por desapercibido el mensajero, sin que le pidió a la funcionaria que su subordinación no le reste objetividad. Directora, el presidente no desmentió nada. La prueba de la que usted habla es una resolución incompleta de 2023 y la denuncia está relacionada con las elecciones de 2022, señaló Porero, por lo que Arrendón seguido puntualizó que su subordinación laboral no le reste objetividad y no siga atacando la libertad de prensa. Ahora hay que mencionar que efectivamente la resolución de la Colombia Humana que publicó al presidente Petro en la red social está fechada con el 24 de febrero de 2023, mientras que la denuncia que hizo el citado medio obedece a hechos relacionados en 2022.